CLARA DE GUABO PUNTOS NEL CLARA DE GUABO PUNTOS NEL Mucho, mucho lento, déjame sentir tu movimiento, let's go, mucho, mucho flow, you know, suéltalo, un bajo rompechola, ella no se mete en rola, pero se acude bien la cacerola y frontea, si vieras por un cago pelea, le mete duro a los plones y el beca no titubea, no pantamea, es una profesional y si la ves acudiendo seguro te va a llevar, te tiene más, dale mucho flow, más sube, y lo garantiza que tú sube, te llevo a la nube, tisterón recuerda en los fules, que con cuyo en la vida viene a tirar. Mucho, mucho flow, mucho fuerte bájame en low, que topa bailarlo bien slow, bien slow, que se suelte esa gata pero lento, ella se pone atrevida cuando escucha el jambo, mucho flow, mucho fuerte bájame en low, que topa bailarlo bien slow, bien slow, que se suelte esa gata pero lento, ella se pone atrevida cuando escucha el jambo. Le gusta el rock a la roca y de darse dos tragos y ya se toca. Le juega por la boca, le gusta modelarme sin ropa. Aquí en la cama, le diga modas, tocas, canitas, tores lunáticas. Locas por la plástica y solo le gustan los píteres como comáticas. Un poca simpática y si viera cómo se ve, ya no se afina de cabeza a dos pies. A ti va a puma de la verde y a la pangolado le resuelve. Y cuando sale, va a caja y muerde. Conmigo se envuelve y me dice dale paga, me tiene duro, dale con cuidado. Mucho, mucho flow, mucho puente, bájame el flow. Esto es pa' bailarlo bien slow, bien slow. Que se suelte esa gata pero lento. Ella se pone atrevida cuando escucha el dembow, dembow. Mucho flow, mucho puente, bájame el flow. Esto es pa' bailarlo bien slow, bien slow. Que se suelte esa gata pero lento. Ella se pone atrevida cuando escucha el dembow. Esto es pa' bailarlo, esto es pa' bailarlo. Blen, 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 blen. Esto es pa' bailarlo, esto es pa' bailarlo. Bájame el flow, bájame el flow. Esto es pa' bailarlo, esto es pa' bailarlo. Blen, 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 blen. Esto es pa' bailarlo. Que esto es pa' bailarlo Quina de cabeza a los pies Que esto es pa' bailarlo DJ El Dembow Representando el castigo a la cunzana Que esto es pa' bailarlo Pa' bailarlo Pa' bailarlo It's a white lion baby Tú sabes que nosotros somos los mejores Si bro